Sí, buenas tardes, un saludo desde la isla de la Juventus. Una mañana lluviosa, muy lluviosa en el municipio especial, en este tercer día de la visita integral que realiza al territorio el secretariado del Comité Central y su estructura auxiliar. Tengo que decirles que desde bien temprano en la mañana, el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel, acompañado de Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización Política de Juárez del Comité Central, pues han estado en la isla de la Juventus intercambiando con la población. En primer lugar visitaron la caoba, uno de los barrios de transformación, y ahí comprobaron no solamente lo que se ha hecho desde el punto de vista estructural, sino también la parte espiritual. Ahí compartió con los habitantes de esta comunidad y pudo comprobar el agradecimiento que sienten todos hacia todo lo que estaba realizando el gobierno local en este pequeño asentamiento de un poco más de 400 habitantes. Con posterioridad, el presidente cubano visitó la fábrica de cerámica, o el taller de cerámica primero de enero, perconciente a la antigua fábrica de cerámica tercer congreso. La cerámica es una de las actividades no solamente identitarias, sino emblemáticas para la economía dinera, pero que realmente en estos momentos no atraviesa su mejor gobierno local. Ahí compartió con los pocos trabajadores que están elaborando acerca del salario, las posibilidades de poderse encadenar con otros sectores para poder poco a poco ir desarrollando y rescatando un símbolo que es identitario del municipio especial como la cerámica. Con posterioridad, intercambió en la máquina de riego número uno con el productor Euclides de Inú. Acerca del pago a los trabajadores, del salario, del intercalamiento de cultivo, de los rendimientos que logra este destacado productor. Y en estos momentos se encuentra en la Universidad de la Isla de la Juventud, Jesús Montañero Pesa, intercambiando con profesores, con estudiantes. Acerca del papel de la universidad en el desarrollo local y la atención también que se le brinda a los estudiantes de la Isla de la Juventud que cursan sus estudios en distintas universidades y cómo tratar de vincularlos al territorio porque resultan esenciales para el desarrollo local. Hasta este minuto es lo que ha estado aconteciendo con la visita del Presidente de la República y primer, segundo, el Secretario del Partido y el Presidente de la República, Miguel Díaz Canel y el Secretario de Organización y Política de Ecuador del Comité Central, Roberto Mugales Ojeda, como parte de esta visita integral del Secretariado del Comité Central y su estructura auxiliar a la Isla de la Juventud que concluye hoy en horas de la tarde. Nosotros en próximos espacios informativos haremos más detalles de todo cuanto acontece en este día histórico para el municipio especial. Ahora devolvemos la señal.